I know I can't love to see All these voices in the background of my face ¿Quién lo diría? Que se podría ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo daría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know I'm just a fly away If you want it you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás imaginando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor? Telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face times too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody De noche y de día, de noche y de día De noche y de día, de noche y de día You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain I can read your mind, I can read your mind I can read my mind, I can read your mind I can read your mind I can read your mind It's written all over your э primeiro